Bienvenidos a un video más de Angie Tops, en el día de hoy les hablaré sobre la triste causa que llevó a la querida actriz Carmen Salinas a un coma inducido con alto riesgo para su vida. Y es que aunque se sabía que la primera actriz está hospitalizada no se había dado detalles claros sobre lo que ocasionó esto, para ponerlos en contexto el día de ayer 11 de noviembre del presente año 2021. Carmen Salinas estuvo grabando normalmente pero después se sintió mal, momentos después fue confirmado que la actriz había sufrido un derrame cerebral y aunque desmiente su muerte se afirma que está muy grave. Igual los medios son positivos y afirman que sus órganos están en buen estado por lo que sus seguidores esperamos que pueda superar pronto esta triste y lamentable etapa de su vida, donde curiosamente dejó firmado un testamento dos días antes. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme saberlo en comentarios, no olviden suscribirse, activar la campana de notificaciones y los espero en Facebook para que puedan ver un video más de Angie Tops.